¡Suscríbete! ¡Huya, huya, huya, huya! Tengo la urgencia por esta operación Atrapado por enfermo en el hospital del hip hop Mi adicción es la adicción, medicación con un bronc Cuando el dolor me mata el beat me prende con electroshock Vivo a reventar como una estrella de rock Pastillas en la lengua que congelan el reloj Listo pa' la muerte pero más listo pa'l show Ni muerto seré perfecto pero vivo soy un dios Vivo la realidad de una cuarta dimensión Atrapado en forma cuántica en la celta del hip hop Lo que vi no fue ficción, entre tanta corrupción Tuve que ser profugo para mandar en la prisión Ya no me paran, medicamento con rama Noqueo como la sabia para dejarlos en cama Por la espalda me tipaman, por enfrente me la maman Y aprendí con el tiempo que el que te envidia te aclama Los prendo en llamas con el fuego de este micro Como dos piedras chocando soy la lumbre cuando escribo Para ser tan ilegal solamente ocupo grafito Mi lápiz es la respuesta cuando preguntan qué ritmo No sé si me explico, soy grande desde chiquito No ocupo discípulos que me sigan en cada escrito Como al pan pan, al vino vino en el estanque tinto Pongo la carnada, toda su especial extingo No brinco soy el mismo aunque ya no lo parezca Después de cada texto parece que ando de pesca Dicen por mi perfil que siempre ando de fiesta Porque tengo smokey weed y perras cantando mis letras Si tu te agachas el barrio no te respeta No tiemblan estas piernas para llegar a la meta Soy un cometa directo hacia la tierra Tengo un plan en la libreta para dominar la guerra Yo hubiera nacido en Roma, rap estaría en mis sistemas Estoy muy lejos de la lona y cerca de causar problemas Tu clica no me impresiona por ser famosos dan pena Y a mi la fama me importa lo que a Don Ramón la renta Alcancé a nacer en los 90 pateando el balón Hoy pateo la cara del que no respeta sin presión Mi ciencia es la paciencia como un reo Mi emoción va en dirección a ser libre Fabrico un crimen mejor Vivo entre las sombras, espero que una luz me salve Este mundo lastimado y la calle me pide que hable Esto es supervivencia, listo se vuelve más grande Este mundo arde y grapo pa' salvarme y no quemarme Las mentiras siempre trotan hasta tropezarse Una bomba con la ponga cuando combino las frases Lo real sobrevive, lo falso se deshace TD3 llegó temprano solo pa' alargarse tarde Uyan, 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 uyan ¿Por qué no pueden con esto? Uyan, uyan, uyan Soy paciente como un preso Uyan, uyan, uyan El rap lo vivo en exceso Uyan, 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 uyan Uyan, uyan, uyan Uyan, uyan, uyan ¿Por qué no pueden con esto? Uyan, uyan, uyan Soy paciente como un preso Uyan, uyan, uyan Soy la furia desde el ghetto Uyan, 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 uyan Esto fue Paradise, TD3 Centro de Inteligencia Es el chupón El skider Hunter RC Paradise Off-Calling, nigga Yeah 2018 Uyan, 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 uyan Uyan, uyan, uyan Uyan, uyan, uyan Fuck Fuck En fin, señor ¿Por qué se salió por la ventana? Bueno, yo soy libre de salirme de mi casa Por donde se me pegue la gana, ¿no? ¡Granco, pago en la renta! ¿Qué?